¿Cuándo ves a alguien te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza? Oh, oh, no se está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? Lo siento, señor. No escuché nada. Todas lo vieron, ¿verdad? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? Ven, vuela conmigo, gachinha. Soy Alegría, ella es Tristeza, él es Furia, ella es Desagrado, y él es Temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. ¡No, cuidado! ¡Májate de vida! Buen trabajo siendo sutil, Furia. Es un placer, Alegría. Estos son los recuerdos de Riley, en su mayoría felices. ¿Creen que tal vez pueda sostener uno? ¡Tristeza! ¿Qué estás haciendo? ¡Los pensamientos centrales! ¡Estamos locos! ¡No, no, no! ¿Ya digo esa grosería o no? ¿Estás bien, hija? Bien, creo. ¿Dónde estamos? Memoria a largo plazo. Solo hay que volver al puertel general y volver todo a la normalidad. Estoy muy triste para guiarte. Conozco un atajo. Síganme, yo entro aquí todo el tiempo. ¿Lo ves? P-E-L-I-G-R-O. ¡Atajo! ¡Es inmenso! ¡El bosque de las papas fritas! ¡Noveria! ¡Yo también quiero! ¡Hey! ¿Estás demente o qué? ¿O empiezas a reparar esa pared? No, ¿producciones de ensueño? No me digan, no trae pantalones. ¡Qué horror! ¡Vino a la escuela sin pantalones! ¡Le atiné! No tienen que venir a todos los partidos. Tenemos un gran problema. ¡No me perderé ninguno! ¡Riley, además! ¡Tu espacio feliz! De los creadores de OV. Una aventura de altura. Monster Sinky buscando a Nemo. ¡Riley, ya casi llegamos! ¡Quisiera que Alegría estuviera aquí! ¿Hay esto? ¡Oye! De Disney Pixar, intensamente. ¡Cerebro frío! ¡No! 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 ¡No!